¿Qué pasa ahora? Un mensaje de parte de un abogado que llevaba el mismo nombre del que estaba firmando la carta. Este abogado dejó el mensaje de que le urgía hablar con nosotros y que incluso nos dejó su número de teléfono y nos dijo, quiero que por favor se comuniquen en este número porque me urge hablar con ustedes. Ok, obviamente nosotros después de eso nos pusimos a investigar un poquito pues para ver si era de confiar la gente que nos estaba dejando el recado, si era de confiar el supuesto abogado que nos llamaba y demás. Y resulta con que pues la verdad es que bastante rápido obtuvimos todo lo que les comenté al principio del programa. Obtuvimos su cédula profesional, su certificado de estudios de allá de Cuernavaca donde él vive y estudió. Otras identificaciones que también comprueban que es él exactamente el mismo que viene firmando la carta que nos mandaron y demás. Bueno, pues resulta con que este abogado quiere hablar con nosotros, pero quiere hablar con nosotros al aire. No sabemos qué quiera decir, no sabemos si a favor o en contra, no sabemos nada, pero ¿qué creen? Que vamos a tomar la llamada sin ningún problema para saber exactamente usted qué se trata el tema, de qué se trata la supuesta denuncia, demanda o lo que le llamen. Y bueno, pues ya tenemos en la línea el abogado Víctor Manuel Labastida Cuevas. Es el mismo abogado que aparece, el mismo nombre más bien que aparece en la carta que el día de ayer les leí, Integra. Y bueno, vamos a hablar con él, a ver qué es lo que pasa y qué es lo que nos dice al respecto sobre este documento que recibimos. Hola abogado Víctor Manuel, ¿cómo estás? Mi nombre es Jorge Carvajal. ¿Cómo te va? Mucho gusto. Muy bien, pues aquí tomándonos un descanso precisamente por toda esta cuestión que está pasando en el país tan trágica, ¿verdad? Claro. Oye, abogado, el día de ayer, antier, más bien por la noche, recibimos un mail de tu parte en el que nos exigías una disculpa pública hacia tu cliente Alex Caffey. Yo la leí ayer, no sé si viste el video, pero yo dije que yo no voy a dar ninguna disculpa a nadie porque yo no tengo nada de que disculparme. Entonces, por eso tenemos esta llamada porque tú querías justamente hablar al respecto de eso. Sí, mira, es ayer por la noche, ya muy noche, que me escribieron, yo creo que la misma gente que sintoniza su programa, una persona me escribió para enseñarme lo que estaba pasando. Me tomé el tiempo para verlo. No entendí si era una notificación, si era un escrito, hasta que ya el día de ayer pude platicar bien con gente que trabaja con ustedes. Ustedes ya me explicaron bien cómo era la situación. Sí, soy Víctor Manuel, sí, soy abogado, pero no soy yo quien les mandó ese correo. Es la situación. Resulta ser que, pues sí, efectivamente yo conozco al señor Alex Caffey, ni siquiera sabía por qué se llamaba Javier. No lo represento legalmente, no soy su abogado y la circunstancia pasa pues porque en comunicación que yo tenía con él, como amistad, él me invitó a su programa para que yo pudiera exponer temas que van de acuerdo a mi profesión. En cuestión que yo dije que estaba completamente de acuerdo, porque me beneficia a mí, tanto como le beneficia a su programa, porque hay mucha gente que puede tener dudas, sobre todo porque la mayoría de las personas que ven este tipo de programa son personas, bueno, no le quiero faltar respeto a ningún público, pero de todo tipo de personas, que puede resultar alguna duda de temas de familia. Claro. Entonces, yo le dije, ok, estoy de acuerdo. Y me dice, pero no, no me va, me dice que no me va a cobrar publicidad, pero que yo los puedo asesorar en ciertas cuestiones legales a él y a su equipo, sin ningún problema, ok. Una asesoría te la puede dar cualquier abogado en cualquier momento. El problema es cuando me plantea circunstancias de iniciar juicios o denuncias en contra de personas con las que él y conocidos tenían problemas, cosa que yo no estaba de acuerdo porque para empezar, en el lugar en el que yo trabajo, ni siquiera me permito poder tener tiempo de llevar juicios de seis, o sea, de hasta seis, siete años, que muchas veces, si bien es cierto, se ganan, no se pueden ejecutar, ya que muchas veces las personas no cuentan con los ingresos suficientes pues para cubrir una deuda de cien mil, doscientos mil pesos o una sentencia, vaya, que vaya en esa razón. Entonces, yo perdí completamente comunicación con él, ya no, ya no me, ya no, antes sí le mandé mis datos pues porque iban a ver el momento en el que me podrían invitar exactamente para yo poder estar ahí. Sin embargo, pues yo le dije desde un principio que no se podía esta situación de intercambio, vaya, no sé si se molestó, pero ya no me, ya no me comentó nada y yo también no tuve el interés de seguir con el tema. Pero la manera en que firman, en que firman el documento es exactamente como lo firmarías tú. No, 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 porque yo soy licenciado, tengo una maestría, pero todavía no me he titulado de la maestría, no puedo firmar yo como maestro en Derecho. Y así la firmaron, ajá, exacto. Abogado, ¿cómo estás? Buenas tardes, soy Felipe Cruz. Hola, oye, mira, de hecho también a mí fue la primera persona que me llegó este correo con la supuesta, el supuesto aviso o notificación. A mí lo que me llamó mucho la atención es que no tenía ninguna base jurídica normalmente, y tú me lo explicarás y a la gente que nos está viendo, que normalmente cuando un abogado hace algún tipo de escrito pone bajo la ley del código tal, 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 y siempre te hacen referencia a las leyes, ¿no? En este caso no tenía absolutamente ningún, digamos, ningún sustento jurídico. Ahí fue cuando empezamos a dudar, pero ahorita nos estás confirmando que no fuiste tú el que redactó ese documento. No, no, es correcto, no, 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 este, de haber un sustento jurídico, lo hay, sin embargo, pues ese documento pues carece de esos, pues no son requisitos, porque al final de cuentas en el mismo documento dice que es extrajudicial. Sin embargo, pues si eres un abogado preparado vas a investigar, ya que al momento de tú presentarlo pues tiene que traer un sustento, porque a la persona que se lo estás mostrando va a investigar que realmente lo que le estás requiriendo vaya conforme a derecho. Y si esto no reúne esos requisitos, pues la mayoría de las veces cuando te llega un requerimiento extrajudicial o una solicitud extrajudicial de convenio o valga la redundancia, pues qué vas a hacer, lo vas a ignorar. Sí, sí, este, entonces yo no, yo honestamente no, en el despacho en el que trabajo y del que soy titular en este momento, no mandamos ese tipo de requerimientos. Ahora bien, si ya cuento con las pruebas para ejecutar acción en contra de alguien, ya ni siquiera me doy la oportunidad de mandar un aviso extrajudicial. Si yo ya cuento con los elementos suficientes para ejercitar acción, me evoco directamente a los tribunales, no a mandar requerimientos, ni citatorios, menos, o sea, uno no es autoridad para poder mandar un requerimiento, ni un citatorio, ni nada de esas cosas. Oye, Víctor Manuel, ¿y qué pasa en estos casos cuando alguien, para pasarse de listo, estaba utilizando tu nombre y hasta tu profesión para hacer una carta que obviamente no la hiciste tú y te están suplantando tu identidad? Exactamente, como tú lo acabas de mencionar, es un delito que se llama suplantación de identidad. Es difícil de acreditar toda vez que se ha hecho por medio de bases electrónicas. Sí, afortunadamente la legislación mexicana no cuenta con sustentos para poder acreditar ese tipo de cuestiones, a menos que sean delitos muy, muy graves y muchas veces ni así. En este caso sí estamos hablando de un delito. Sí es un delito que incluso se llega a pagar con cárcel y esto incluso está tipificado en el Código Penal Federal, a diferencia de la cuestión que me manejas tú de derechos de autor, de que están hablando mal de una persona y que le van a dañar la moral. Eso, hoy en día, en nuestro Código Penal, incluso en el Federal, no es delito y no cuenta con ningún sustento típico de carácter penal. Es meramente civil y eso si lo logras acreditar. Ok. Si no, pues pasa de más. En cambio tú, si quisieras dañarlo, ahí sí podrías incluso meterlo hasta la cárcel. Es correcto. Por haberse pasando de listo. Es correcto, sí. Te comento, o sea, tiene que haber una investigación. Claro. Para poder acreditar que fue realmente esta persona. Y existen cantidad de medios específicos para que tú como abogado puedas acreditar que realmente esa persona fue. Existen medios preparatorios en la que esta persona acude al juzgado y a través de, como una prueba anticipada, a través de un interrogatorio, en el que todavía no se está ejercitando una acción, lo puedes hacer caer en una contradicción y ahí aparece toda la verdad. Claro. En caso de que, en caso de que se quisiera, claro, llevar a cabo estos medios, pero créeme que no, realmente, pues a mí no me afecta. Honestamente tenemos bastante trabajo. Ah, me estoy enterando de esta situación porque cuando vienen este tipo de cosas, pues hay que estar atentos, ¿no? Porque no es la primera vez que nos puede pasar y no es a la primera persona que nos puede pasar. Y eso es para que todos, todos los que ejercemos una profesión, tengamos cuidado. Porque a cualquiera se le haría fácil, pues, volarse una, incluso volarse una receta médica, volarse una firma, volarse un, un, este, un escrito. Y no es correcto, no es correcto, ¿ok? Ok, abogado. Pues muchas gracias y, y, a ver, Filip. Perdón, abogado. Oye, ¿y qué pasa si, si no para ahí, sino, no, sigue enviando más documentos a nombre tuyo y, y, pues, obviamente, con, con esa situación de intimidar? ¿Qué sucede? Ahí sí podrías tomar ya alguna acción o lo dejarías pasar también. Eh, pues yo sí tomaría acción, honestamente. Yo sí, eh, acudiría a, a la instancia correspondiente, que en este caso sería la denuncia, para poder, eh, si tiene cierto no frenar, que exista un antecedente, porque probablemente ahorita sea, eh, un aviso, un correo. Al rato no se me haría raro ver mi nombre como abogado patrono en una demanda que ya se le está notificando a otra persona. Y más terrible sería aún ver a una persona compareciendo, como yo, ante un tribunal. ¿Por qué te comento esto? Porque hoy en día las cédulas profesionales ya no cuentan con fotografía de la persona. Ya una cédula profesional, tú te puedes meter a, 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 a la página de profesiones y descargarla, y la hoja es tal cual como si fuera el formato del acta de nacimiento. Entonces, si tú, como abogado, acudes con esa copia, y con una copia de tu credencial, puedes comparecer en cualquier juzgado, y pueden haber broncas. O sea, yo creo que esto se presta más para que se dé esta cuestión de, 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 el coyotes. Claro. Entonces, eso sí sería, eh, de preocuparse, ¿no? Porque al final del día, eh, como me comentaba la, la persona con la que, eh, estaba platicando en la mañana, que es de las personas que son de su equipo, pues sí me puede afectar, ¿no? Porque si yo en determinado momento me, me pierdo, me pierdo en una demanda en la que incluso se, se acredita que yo no soy la persona que, que está compareciendo, entonces sí abre un problema, incluso sí me pueden perjudicar a mí. Claro, claro. Oye, abogado, pues cualquier novedad que haya por acá, este, obviamente te la informamos. Y, pues muchas gracias, abogado. Y aquí la gente dice que te oyes muy bien, que debes tener manos grandes y ser muy guapo. ¿Será o no? Pues bueno, yo les mando, este, un saludo a todos. Y me alegra que se pueda aclarar esta situación. Muchas gracias, abogado. Hasta luego. Gracias. Bye, bye. Pues ahí está el abogado Víctor Manuel, eh, la bastida. Está, mi George. Y como pueden ver, puro choro de la gorda esta. Oye, mi George, y ahorita yo le preguntaba justamente al abogado Víctor que qué pasaba si volvía a mandar. Recordemos que no es la primera ahorita que llegó. ¿Te acuerdas que ya había mandado otra que también exigía una disculpa y todo el rollo? Pero el otro fue de un bufete de allá de Puebla y de apellido Parra, los abogados, que ya después de que les contesté también ya no volvieron a escribir ni volvimos a saber de ellos. Y que, por cierto, anduvimos investigando el supuesto bufete de allá de Puebla y nunca apareció. Entonces, ¿de qué se trata o en qué estará metido este tipo que ahora se dedica a hacerse pasar por terceras personas con tal de, según él, meter miedos? O yo no sé cuál es el objetivo, pero aquí si quiere meter miedos, pues se equivocó, porque no es el lugar apropiado. Vete a buscar para otro lado porque acá no es apropiado. Y a fin de cuentas, que yo diga y que siga pensando que estás gorda y mal hecha, pues sí estás gorda y mal hecha. Sorry, lo siento mucho. Gracias por participar y un quemadón más para Alex K.